¡Mini! ¡Wow! ¡Masivo! Muy buenas noches mis arriesgados en el video de vamos a por esta máquina que se llama Baúl du Saúl Fu Red Festival. Vamos a jugar una denominación máxima de 10 centavos y a ver las apuestas. Ok, primero que meterle dinero. Le voy a meter este masivo vouch de 524 dólares que es del preplay de Raúl. No, Raúl eso fue de tu preplay. Hicimos un envío en Facebook y Raúl sacó esos 500 dólares de preplay y ahora me lo dio para hacer este video. Ok, tenemos aquí 524 dólares. Vamos a hacer apuestas de $14.40. ¡Masivo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maquinita! ¡A reventar todos los puestos al mismo tiempo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Revienta ahí con ese 90! ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Oh, no! ¡Miren arriba como están! ¡Ya están llenitos! ¡Uy! ¡No cerró! ¡No cerró! ¡Vamos, no cerró! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuetes ¿Son cuetes o son dinamitas? ¡Son cuetes o son dinamitas! ¡Oh, coetes! ¡Oh, coetes! ¡Oh, coetes! Mira, mira, venga ahí, ahí doble... ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero ya que te revienta eso! Ya, ya va a reventar. ¡Paciencia! Ahí revienta, mira, los tres, los tres, queremos que revienten los tres. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, rojo, ahí, el ultra. Ok, reventó uno, sí, reventó uno. Para que se entretenga, vamos, vamos, positivos. Press play to start finishing. Vamos. Ok, aquí necesitamos ultra spins, necesitamos llenarlos. Ay, no, cantidad de fuertes. Cantidad de fuertes. Uuuh, eso me gusta. Dale, ave, la ave. A volar, a volar, a volar. Es por 10 centavos. Es por 10 centavos. Uuuh, comentó en dos. En dos. Dale, maquinita, dale. A llenarla. A llenarla. A llenarla. A llenarla. A llenarla. Todo, todo, todo. Bien. 32 dólares en su cuenta. Dale. Uuuh, uno de 30. Guau. Uy. Dale, a llenarla. Todo. Cae. A llenarla. A llenarla. A llenarla. A llenarla. A llenarla. Dale, ave. A llenarla. Bien, venga. 22 dólares en su cuenta más. Dale, último. Dale, cae. A llenarla. Si Si La ganamos, ganamos el grand Miren esas cantidades Wow A caer Uy 22 mas Dale A caer Monedita Shoo Wow Eso subió 37 dolares Última oportunidad Raul Que dices? Si se puede Si se puede Dale caer Uy Uy Salió ella Wow Pasivo Ese Para que diga una vez What? Wow Uy 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 Raul Uy good Que lindura Venga para que se pretenga Que lindura Que lindura 1,087 dolarones Tendrán 500 Cuando tu lo das en pena Ajá Buenísimo Mi amor Tranquilo Tranquilo Ahora vamos por ese rojito 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 Puede volver a salir Claro El rojo Y el verde Mira el rojo Si mira Miren aquí arriesgados el rojo y el verde En contra Esta llenito Está llenito Vamos verdecito Vamos Extra spins Oh ahí le faltan 200 más y ya 3 Si ves arriba Uno Cada uno pero Me falta uno Cuál quieres tú El rojo o el verde Los dos Las dos cosas Las dos cosas Queremos el doble Capaz si sale el morado primero que los otros dos Uy me echa larga si ves Me echa larga Oye A una A una A una A una mechita Vamos En los dos colores Nos falta llenar uno Ahí Ahí Uy Se prendió y se apagó Eso digo Me echa larga Me echa larga Me echa larga Si de Netflix No es el señor de los cielos Si de él mismo Que es ese Pecha corta Porque el se reventaba por nada Pero estos de aquí son mecha larga No se reventan Antes de tener el canal de YouTube arriesgado nos pasábamos mirando series de Netflix, ¿verdad? La Reina del Sur, La Niña, La Niña de Colombia, ¿no? De la guerrilla también nos miramos. El Señor de los Cielos, pero honestamente después de que abrimos el canal ya no vemos ninguna serie. La única serie que vemos es todo sobre canciones. No, pues imagínense yo ahí mirando televisión cuando siento como que me da cargo de conciencia cuando puedo estar respondiendo o editando videos. Vamos, vamos, ya es hora maquinita. Ahí, ahí, doble. Va a salir el morado antes de ir. El rojo es doble, abro las dos pantallas. Oh, ok. Vamos, cerradita, vamos. Vamos, verde, verde. Rápido y furioso no va a salir más. Mira esos guanos. Y la mejor no importa es la de Phoenix, ¿saben que el de acá no aparece? Oh, claro. Por eso es la de Phoenix. Pero me gustó la moradita, la verdad. Ya se apagó la maquinita. Da la maquinita, despierta. ¿Nada? Wow, la roja no quiere reventar ni la verde. Número mágico. ¿Cuánto le metimos? Un voucher de 500, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí, ahí. Mira, me gusta. Ahí una para que se entrete. Las dos. Las dos. Mira, mira. Y no me hembra la roja, no importa. No importa. Hay que ser contentos con lo que se tiene. Vamos. Apertar el... Star. Yo dije el número mágico era 600. A ver. Ya queda un pequeño. Ya. Dale. Es por 10 centavos. ¿Qué pasa ahí? Te dan primero uno y después otro. No sé. ¿Cuál es el Ultra Spin? Es el del año Phoenix. Oh, yeah. Sí, sí. Darme los dos box. Sí, sí. Ustedes están dando cuatro, te dan tres. Oh, yeah. O cuatro oportunidades. Sí, cuatro. Dale. Cuatro oportunidades, claro. No, no. No, no. No, no. Ya. La ave tiene que salir en cualquier momento. Ya, ya comprendí. Ya comprendí. Dale. Que no me salga nada. Ajá. Que no me salga nada hasta la cuarta. Sí, sí. Para que siga subiendo las cantidades. No me caigas nada. No quiero nada. Sobrada estoy. Sobrada. Ahí está. Ahora tengo dos portinas. Tampoco no me cae nada. Nada. La ave. No, espérate. Yo te quiero la ave. Ahora, esta es la última oportunidad. Ahora sí que me cae algo. Ahora sí a caer la monedita. Ahora sí a caer la monedita. Monedita. Ay, qué tal. Pero estaba teniendo. O sea, esta me pese. Si le dieron la cara a la rindada, estaba asustada. Por sobrada. Por sobrada. Ahora sí. No me caigas nada. Nada. No me caigas nada. No quiero nada. A ver. Vamos, maquinita. Oye, oye, oye. Nada de más. Mini. Wow, masivo. Trescientos. 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 Oye, oye, oye. Lindo, mini. ¿Y ese pasa a la diferencia de la otra? ¿Dónde está? No se la da el ave. ¿Dónde salió? Trescientos. No, 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 yo que ave. No se la ve. Ahí está. Imagínate que no se lave en el mini y te soma con ellos. Wow. El gran, el maino, pero tiene que sonar al maino. Vamos, maquinita, vamos. A salir, a salir, a ver. Uy, no, es la última oportunidad, Raúl. Última oportunidad, que caiga lo que sea. Lo que sea, maquinita. ¡Hala! Bueno, no importa, este mini está, bueno. ¡Wow! 700 de la rosa, hermano. Esto para que se entreje. Dale. 735 de la rosa. Y la roja, mira, miren arriba, miren, la roja a una, a una de explotar. Y cuando te conozco, no te vas a ir hasta que te salga la roja. Voy a ver unos cuantos. Unos cuantos. Vamos, rojito, rojito, rojito. Voy a dar a 960. Esa es la única atracción que tiene esta máquina, ¿verdad? Sí. O también hay otra. La masiva te paga un jump-up. O sea, una cerrada donde te sale todo lo rosadito, tal vez. Claro, todos los guayos. Mira, con una puesta en gana, yo te voy a la mitad y me lleno. A ver, vamos. Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Vamos, vamos, rojito. Vamos, rojito. Ahí, 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 ahí. Uno. Uy, no quiere, no quiere el rojito. Mira esto, mira esto. Eso tiene que ser bueno. ¿Cuánto pagado? 91 dólares. Uy, ¿cómo que 91? Te voy a pagar más. Dale, rojo. Dale, rojo. Ahí, doble, doble. Eso vale 50, eso vale 50, eso vale 50. Tiene que sonar así, como que... Tlum, 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 tlum. Ese es el sonido que estamos buscando. Tlum, 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 tlum. Eso significa que ya flotó. Es que, de petito, la cantidad del cohete será que te abre arriba, ¿no? Ahí, eso sí. Sí, o sea, ese premio vale 45 dólares. Si es que abre en esa girada. Mira ahí, mira ahí. Mira. Ahí no cerró. ¿Qué es eso? Los platillos. Los platillos voladores. Los platillos de voladores. Uy, 80 dólares. Uy, 80 dólares. ¡Ah, maquinita! Rojito. No quieres flotar el rojito. ¿Qué pasa? 23 dólares, muy poquito. No es suficiente. Eso vale 30, babe. Vamos, todo, todo. Bien, ya no cerró. Pero paga un poquito igual. 38 dólares Vamos, ahí viene bonos Apuestas de 9 dólares 60, vamos 90 dólares Ya, 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 esa es Cuánto más cuentes quiere Oye, sí, cuánto Ay, esta máquina no quiere, no quiere reventar No quiere reventar Dale Número mágico Y ya arriesgados le metimos 500 dólares No vamos con 1000 dólares Y vamos a ir a probar suerte en otra máquina Espero que les haya gustado esta sesión en el casino Y nos vemos en nuestro próximo video ¡Los queremos arriesgados! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!